Definitivamente hoy 19 horas juega Patronato con Godoy Cruz, partido de ida por lo que es la Supercopa de la Superliga. Ya está montado el operativo, el operativo en este sentido, y teniendo en cuenta que la promoción de la dirigencia de Patronato es que ingresan nuevamente las damas y los menores de 11 años en forma gratuita, se va a montar un operativo conforme se venía realizando semanas atrás, o sea que no va a haber sorpresa para quienes arriben al club. En este caso se va a disponer ya la apertura de las puertas y montado el operativo a partir de las 17 horas. Las recomendaciones en cuanto a las provisiones y admisiones de lo que se puede ingresar son las mismas de siempre, ya hoy estamos largando el comunicado de prensa. Volvemos a reiterar los de siempre, concorrí con el documento, que vaya temprano la gente que pueda hacerlo. Y bueno, un día laboral, por ahí la disculpa a los vecinos con respecto a algunos cortes que se hacen circunstancialmente o en forma permanente durante el desarrollo del evento, pero es una cuestión que hay que hacerla para garantizar de esta manera el arribo, el desarrollo y la desconcentración de quienes concorren en el estadio de Patronato en el día de la fecha. También estamos con un cronograma de actividades con respecto al Club Municipal de Lima, Perú, que se encuentra alojado desde anoche en un hotel de la ciudad de Paraná, el cual tiene una serie de actividades hasta mañana que va a la ciudad de Santa Fe para mantener por la Copa Sudamericana el encuentro con el Club Colón de dicha provincia. Así que estamos con bastantes actividades, superpuestas algunas, pero en fin, ya están organizados los operativos y las diferentes actividades en este sentido con lo de Patronato, con el equipo de Perú que se le está brindando la seguridad y el acompañamiento.